Bueno, soy Emilio García, director de La Bañeza Hoy y vamos a empezar hoy esta sección aparte, seguiremos publicando vídeos de eventos y cosas que pasen por La Bañeza pero se me ha acordado y me ha parecido original hacer un año, 20 años de anécdotas o sea, comentar en un espacio semanal o dos veces a la semana no sé si lo voy a hacer sábados y miércoles y sábados a las 5 y media o algo pero si lo oye estableceré un horario voy a contar anécdotas de este periódico cosas que me han pasado a lo largo de estos 20 años de historia esto es opinión, no son noticias porque La Bañeza, la gente no distingue noticias de, has publicado una noticia en el periódico y era una carta al director digo, no, no es una noticia, es una carta al director que además yo me he publicado pero, ¿dices tú en tu periódico? no, no digo yo, lo dice el que firma la carta aunque sea un bañezano, que el bañezano no tengo por qué ser yo es alguien que no se atreve a dar la cara yo llevo 20 años sin dar la cara y me ha parecido original darla y voy a dar pelos y señales voy a contar con nombres propios aunque me llevan al juzgado y me denuncien yo qué sé, me han denunciado por chorradas voy a explicar todas las cosas que me han pasado a lo largo de estos 20 años de historia bueno, todas no, pero sí las más relevantes y hoy para empezar me parece original hablar de Embutidos Rodríguez esta empresa que tenemos en Soto, La Vega saliendo de La Bañeza gran cárnica a nivel de campo frío ¿por qué creo yo que nunca se ha anunciado en mi periódico? a ver, yo el primer, bueno, que tanto ahora que sí, los últimos meses me llamaron, o sea que me conocen saben cómo llamarme y localizarme y me pusieron, han aprovechado la oferta esta de anuncios clasificados que regalo, el anuncio, los últimos meses ofertas de empleo y demandas si tú buscas empleo pues, o ofreces empleo pues te puedes anunciar en el periódico normalmente cobramos dos euros el anuncio por palabras o clasificado al final les travescimos precio único más o menos son tres líneas dos, cuatro líneas pequeñitas y bueno, pues nos llamaron para decir que ofrecen puestos de trabajo o sea que Embutido Rodríguez sabe dónde estamos y me conocen y saben que existo sin embargo, en el extra de carnavales por ejemplo, habéis visto que se anuncian en el adelanto pero en la bañeza hoy no o sea, publicidad de pago nunca han hecho con nuestro periódico ¿y por qué creo que es debido? pues os voy a comentar la primera amécdota que tengo yo con Embutido Rodríguez yo, al principio hacíamos el periódico en fotocopias en copychip sí, el periódico tenía mala impresión bueno, mala impresión no tenía mala impresión, pero no es lo mismo impreso como ahora que incluso va a todo color que ir fotocopiado yo empecé pues con... a ver, no tenía inversores esto era yo solo vine con mi ordenador que gané con una beca de la facultad ahorrando, pues fotocopiando apuntes y libros fíjate pues gané dinero para hacer para pagarme mi primer ordenador de mesa y sí, y con ese ordenador pues hacía los trabajos que te mandan en la facultad y compré una impresora de inyección de tinta que no sé si sabréis ahora, ya están todas torner y con eso se empezó a hacer la bañeza hoy imprimía en folios, pegaba los folios y se fotocopiaban y se grapaban en copychip bueno pues tampoco tenía fax y dependía de ellos y ellos tenían fax y me empezaron a mandar los faxes subdelegación de gobierno y demás allá y uno de los fax ahora ya te llega por whatsapp y por email y todo una nota nota de prensa oficial de subdelegación de gobierno o sea la guardia civil tiene una agencia de prensa que ellos te mandan las noticias pues detenido por tráfico de marihuana o accidente de tráfico o visita de la ministra o de la delegada no sé dónde pues en aquel entonces me mandaron una nota de prensa diciendo ha habido un robo en la fábrica de Butido Rodríguez una nota de prensa oficial subdelegación de gobierno pues ¿qué me pasó? que parece ser a mí me lo dijo José que es el de Copichip que les había llamado a Butido Rodríguez que se habían enterado no sé qué bueno luego sí os cuento por qué que no publicase la noticia de que le habían entrado a robar a Butido Rodríguez porque ellos podrían tener problemas de que igual no les contrataban las etiquetas eso me dijo así que Butido Rodríguez debía hacer o etiquetas para los productos o facturas o algún trabajo de imprenta y claro ellos tenían miedo de que la relación así que por publicar la noticia que no querían que publicasen yo en mi periódico o sea que no querían que publicase que había habido un robo a la fábrica que no les iban a contratar a ellos ¿qué hice yo? ante el miedo de que la imprenta que tenía Copichip me dejase de hacer el periódico me compré yo una fotocopiadora para imprimirlo en mi casa tuve que empeñarme pedir un préstamo nadie ningún banco me daba un aval ni un préstamo porque claro era autónomo 24 años 25 y claro no tenía nómina y estaba empezando con esto de hecho me costó pagarle a Copichip los primeros números suerte que hubo la patrona luego y con la publicidad lo saqué para adelante y le pude pagar las dudas que le había contraído en los primeros periódicos bueno a lo que iba que me rollo queda a lo largo del vídeo bueno pues ante eso ante la libertad de prensa o sea yo recibí una llamada en la redacción de este periódico de alguien que se identificó como jefe o algo un alto cargo de la empresa embutido Rodríguez pidiéndome que no publicase la noticia de que les habían entrado a robar en el periódico y que podía tener contratos de publicidad yo como periodista independiente publiqué la noticia de que había habido un romo en la fábrica y bueno no he recibido publicidad en estos 22 años de embutido Rodríguez y os voy a contar la anécdota que me porque creo que embutido Rodríguez se enteró de que yo iba a publicar la noticia porque yo en aquel entonces no tenía fotografías entonces cogí el coche y me acerqué a las instalaciones de de embutido Rodríguez pero la carretera al otro lado de la carretera e hice una foto de la fábrica desde lejos y había unos operarios que no sé creo que no eran de la fábrica pero que estaban creo que no eran de la fábrica pero estaban haciendo una obra en la fábrica porque les habían entrado a robar no sé si en el vallado perimetral no sé qué y pensaron que yo era fíjate por lo que me enteré pensaron que yo era el ladrón que volvía a yo qué sé a tramar planes para volver a entrar a robar a la fábrica y me corrieron hacia mí y yo dije pero estábamos a 100 o 200 metros no penses que estaba yo al lado ni estaba al lado del muro no no estaba al otro lado de la carretera en un camino me parece que hay un camino agrícola o había al otro lado de la cruzando la carretera y yo llegué a parque hice una foto me vieron vinieron hacia mí corriendo y yo me marché y y debieron anotar yo pensé que me iban a tirar piedras porque se agacharon a coger algo del suelo que luego debía ser un pedazo de calviva para anotar el número de la matrícula de mi coche que luego se lo debieron dar a la guardia civil de la bañeza para que me dirigase si era yo un ladrón creo fíjate que hipótesis bueno a raíz de esto alguien de la fábrica me llamó y me dijo que no publicase la foto o que no publicase y yo lo publiqué porque pues si han entrado a la guardia es noticia bueno me llamaba y he aprovechado para intentar buscaros la foto en el periódico pero me llamaba el cartero y no la he encontrado pero bueno no penséis que no había no es que no había traspasado ni la valla de seguridad del perimetral de la fábrica no no ni me había acercado a ella estaba al otro lado de la carretera y bueno lo que os decía me han cortado el hilo en este en esta zona ha habido negocios que no quieren que se informe de que les han entrado a robar porque dicen que si informas de que a él les han entrado los ladrones leen el periódico y ven que es fácil entrarles a la roba y entonces van otros ladrones y le roban otra vez y por esto no quieren que se publiquen las noticias de robos en ningún sitio de la bañita y por eso la gente en los periódicos normales no lee robos todo el mundo piensa que vivimos bien que aquí no se roba nada hasta que le roban a él entonces se dan cuenta de que algo pasa y que no le habían contado y bueno hasta aquí el vídeo de hoy no quería ofender a nadie de de embutido rodríguez ni nada casualidad oye yo a mí me contaron me dijeron a entender las cosas es mi opinión yo como bautista no entiendo a veces la realidad exactamente igual es la versión mía ellos pueden contar la suya de lo que pasó aquel día yo lo entendía así y la curiosidad es que en el adelanto bañezano embutido rodríguez se ha anunciado desde que está atista toda la vida en carnaval en menos y en la bañeza hoy nunca ha habido publicidad y no sé a mí me da yo creo que fue igual que aquello que publicase aquello que no se quiso que se publicase pues que tuvo algo que ver muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like y si te ha gustado este vídeo y si te ha gustado este vídeo